Música Buenos días, mi nombre es Telmi Santos Madaña Estamos ubicados aquí en Cantón Los Toles, departamento de Huachapán, municipio de Huachapán Mi emprendimiento se llama Encanto de Flor y elaboro vinos de Jamaica orgánico y vinos de jabotijaba totalmente orgánico Inicie en el 2013 en unos talleres donde nos llamaron a un grupo de mujeres de 24 para enseñarnos a elaborar lo que eran vinos, jabones Y varios emprendimientos, pero el que a mi me gustó fue, o el que aprendí fue la elaboración de vinos Eso lo inicié en el 2017, que yo ya empecé a elaborarlos para vendernos, sacarlos ya al mercado Fue ahí donde nace mi emprendimiento, para lo que ahora ya elaboro de dos Inicie con el de Jamaica y luego con el de jabotijaba En ese tiempo yo tenía necesidad de sacar adelante a mi hijo mayor de sus estudios Y con la elaboración de vinos yo me ayudaba bastante porque salía a vendernos Y de las ganancias yo le daba dinero a mi hijo para que fuera a estudiar Y el económico me ayudó bastante porque nunca he tenido un trabajo, trabajo estable Siempre busqué la forma de cómo tener otro ingreso porque solo en la casa uno trabaja y no tiene ningún ingreso económico Y eso desde que yo lo aprendí a hacer me gustó porque yo vi que ya podía cargar mi dinero Y fue así como yo me fui proponiendo en mejorarlo, tener más y dárselo a conocer a muchas personas Para vender más y tener más ganancias porque sí me ha ayudado bastante en lo económico Ha sido una forma de salir adelante pues uno solo trabajando en la casa no tiene muchos recursos económicos Los ingredientes que yo utilizo solo son agua, azúcar, levadura y Jamaica El proceso es fácil porque no lleva mayores costos Y este se pone un mes para la fermentación y ya luego se envasa Y no tiene mayor problema uno para elaborarlo porque como es orgánico, totalmente orgánico Ayuda a mejorar la digestión, para el sistema nervioso También se puede usar para carnes Y gracias a Dios yo tengo mi huerto Donde yo siembro hortalizas, cilantro, tomate, pepino Tengo berenjena y algo otras cosas más Gracias a Dios que lo he podido mantener desde hace más de un año Es de mucho beneficio para mí porque yo ya no compro en el mercado algunas cosas Sino que solo voy con la gran satisfacción de ver lo que yo estoy produciendo, cortarlo Y lo mejor que el producto es orgánico 100% orgánico, no se consume ningún químico Este año yo empiezo en la escuela de emprendedurismo en Salpatitán Donde ya nos hablaron que era una programación de febrero hasta octubre, noviembre De acá sí terminamos la escuela Mi participación ahí me ha servido de mucho porque nos están enseñando varios talleres Donde hemos aprendido derechos humanos Hemos aprendido lo que es Queremos mejor, bueno en mi caso mejorar mi viñeta, la presentación de mis vinos Eso es bueno para mí, pues mi producto que se vea de mejor calidad Sí me ha servido de mucho las experiencias donde hemos visto los otros emprendedores Y ahí hemos ido a ver lo que hacen ellos Esto es muy bueno porque ahí aprende uno de los compañeros Las experiencias se comparten Y es de mucho beneficio para uno porque lo que uno no sabe El otro compañero se lo dice También es un espacio Espacio de donde puede llevar sus productos uno Para comercializarlos y para dárselos a conocer a otras personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.